El Meliabana cerró el 2021 con utilidades superiores a los 100 millones de pesos. En lo que va de año, la cifra ronda los 158 millones y la ocupación hotelera alcanza más del 62% con un costo por peso de 52 centavos. Según directivos y trabajadores de la instalación, al cierre de 2022, la exportación de servicios debe sobrepasar los 11 millones en moneda libremente convertible. Para el colectivo de trabajadores del Hotel Meliabana, el día de hoy adquiere un significado especial. Significa que continuamos en el camino correcto. Cumplir los compromisos económicos y sociales aprobados, siempre apegados a valores de patriotismo, lealtad a la revolución, laboriosidad y fidelidad. Cuba tiene y tendrá en nosotros el pensamiento, la pasión y los necesarios brazos para multiplicar el trabajo y la productividad. Al entregar la bandera de proeza laboral al colectivo del Hotel Meliabana, el máximo representante de la Central Obrera Cubana, Ulises Gilarte de Nacimiento, reconoció el esfuerzo de sus trabajadores en medio de la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La infraestructura, el plantel hotelero de nuestro país se convierte sin lugar a duda en uno de los principales sectores de exportación de servicios y como resultado de ello, de los ingresos en divisas que tanto demanda nuestro país. El Secretariado Nacional del Sindicato de Hotelería y Turismo entregó la distinción, el pidio Casimiro Sosa González, a una veintena de trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.